hoy te traigo un nuevo superclon has entrado en no no has perdido la noción del tiempo todavía es posible que te estés preguntando otro vídeo en este canal en cuatro días pues sí porque la ocasión lo merece vale la pena perder horas de descanso para traer la fragancia que presentó hoy igualmente creía que la falta de sueño me volvería más irritable pero no ha sido así que no ha sido así como un clon es algo exactamente calcado al original a mí me parece más lógico y acertado llamar a este tipo de perfumería simplemente inspiraciones aunque reconozco que el término clon es más corto conciso y atractivo por lo tanto y matizado el matiz entramos en materia lanzado en 2018 fue una de las primeras latafa que llevo a mis estanterías hace algo más de dos años caer es uno de los perfumes clásicos de la marca y que poco a poco ha ido cayendo en un injusto olvido en parte es algo relativamente normal por la enorme cantidad de novedades que presenta la tafa constantemente vamos como zara pero en árabe en su día me sorprendió la calidad de su presentación y de su aroma no por casualidad lo incluye en mi top la tafa de hace unos meses empezando por su packaging acabado en cuero sintético de dimensiones muy ajustadas y acabado interior a tercio pelado encajado perfectamente en su interior uno de los frascos más sobrios elegantes y agradables que tiene la tafa en su catálogo y tiene unos cuantos pesado por su gruesa base de cristal totalmente cilíndrico dorado y con un acabado texturizado que se aferra perfectamente a la mano tres años después en 2021 la tafa quiso añadir un segundo integrante a la colección y lo llamó caer al shabab idéntica presentación pero para evitar confusiones se cambió el color del cuero sintético y de negro pasó a marrón el frasco dorado de la primera versión cambió a verde y se le añadieron dos ribetes metálicos plateados como dijo alguien una vez que todo cambie para que todo sigue igual si caer el dorado es una fragancia amaderada especiada con un trasfondo dulce y en mi opinión unisex coer al shabab el verde es un perfume claramente masculino cuero toneladas de cuero y una parte amaderada para hacerlo llevable y más versátil también recibe algo de dulzura pero menos que en el original es un muy buen perfume al que creo que no se le ha prestado la atención que merece pues desde la tafa han decidido que aún tenían algo que aportar a esa colección y desde hace unas semanas ya está disponible la tercera versión bautizada como caer intense como veremos más tarde lo han llamado así por llamarlo de alguna manera y porque algo tenían que poner los parecidos aromáticos con las otras dos son pura coincidencia lo curioso del asunto es que compré esta versión intense totalmente a ciegas la vi en la web me gustó el precio y la pedí para completar la serie convirtiendo así en trío el dúo rara vez compro sin buscar antes información sobre una fragancia pero me arriesgué por el bajo coste del perfume y porque los otros dos de la colección me gustan mucho el mal llamado caer intense reutiliza el frasco y caja de shaab el verde aquí nos han esforzado mucho desde la tafa pero para evitar las lógicas confusiones se le añaden tres stickers metálicos y plateados que corrigen y enmendan el problema ahora ya podemos diferenciar las dos versiones cuando tomé por primera vez caer intense se me abrieron los ojos como platos yo no esperaba lo que encontré ni por asomo conocía bien muy bien el aroma que estaba oliendo porque lo tengo una sorpresa y de las gordas con el original en la mano izquierda y la inspiración en la derecha o al revés si te miran de frente se confirman mis sospechas en esta ocasión el perfume elegido para servir de inspiración ha sido el gran increíble y fantástico y ven si ser prive la maravilla creada por juventud es uno de esos perfumes extraordinarios adictivos y que desprenden tanta calidad que merecen toda la atención que reciben una de las mejores creaciones de diseñador que puebla las estanterías actuales virtuales o físicas lo mismo da un magnífico iris envuelto en un dulce acorde achocolatado suavemente licorado y amaderado una de las muchas joyas que ofrece en su catálogo la marca francesa y que tiene ganado un puesto de honor en mi colección desde hace ya unos meses la tafa no ha querido pasar por alto la ocasión y ha lanzado así de tapadillo un perfume que se inspira en él y te lo digo ya lo hace excepcionalmente bien la presentación es muy buena la fragancia exquisita el precio increíble porque si tienes dudas al respecto cuando conozcas el precio se te quitarán de golpe un iris terroso efluvios achocolatados maderas envolviendo al esférico conjunto sorprendente calidad de ingredientes que además me ha dado unas prestaciones fantásticas una duración que ya me ofrece entre 7 y 8 horas y una proyección que viene empujando fuerte durante la primera hora y media y todo sin saber todavía si este perfume necesita macerar y en la tafa lo necesitan casi todos y bens y reserve privé es más alicorada algo más refinada y un punto menos terrosa en la nota de iris en la salida es donde más difieren pero conforme pasan los minutos las diferencias se reducen y las similitudes aumentan escandalosamente y sé que no hace falta decirlo pero lo digo y bens y se percibe de mejor calidad sobre todo en la fase inicial pero la versión la tafa hace algo parecido a lo que ya proponía de ardor intense de mesón alhambra con dior home intense y nos entrega una inspiración de las de quitarse el sombrero si te gusta el iris reserve privé dior home intense o hasta alguna valentino creo que será difícil muy difícil que esta creación de la tafa no te guste y se convierta en una compra perfecta para mí es un aroma total completa y absolutamente unisex iris notas dulces maderas muy suaves la piel femenina y esta combinación de acordes se adaptan perfectamente si tienes dudas basta con acercarse a una perfumería y probar y bens y reserve privé el resultado te dirá si puede gustarte o no esta versión de la tafa esta fragancia es perfecta para los meses fríos pero sé que voy a apurar todo lo que pueda para continuar usándola incluso con algo de calor me gustan tanto este tipo de aromas que intento usarlos hasta que las circunstancias lo permiten la colección que hay de es un auténtico trío ganador tres aromas propuestos y que ofrecen tres opciones claramente diferentes entre ellas aquí no hay nada redundante o repetitivo lo que sí se repite es la excelente calidad de estos productos la excelente presentación y para rematar el excelente precio y eso que aún no hemos hablado de su precio el argumento que remata todo el asunto y que hará que a las personas que les guste reserve privé les caiga la gota de sudor por la frente 16 euros con 70 eso piden por la tafa cae de intense y eso pague por ella si no te sorprende es que no corre sangre por tus venas grata enorme y fantástica sorpresa una vez más la ofrecida por la tafa me parece increíble que este perfume esté pasando desapercibido en la comunidad esta calidad aromática esta presentación y el fantástico precio merecen que cae de intens empiece a posicionarse como una de las grandes propuestas olfativas del nuevo año y yo nunca exagero la tafa cae de intense alta calidad a bajo precio mi combinación favorita el Gracias por ver el video.